Quiero recordar el último cuarteje, que entre sombras se me pierde y así deja de sonar. Volveré a cantar en las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si me preguntas a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo. Oh, 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 oh Y obtuviera la escoba, cuántas cosas barrería. Quisiera detener el tiempo en un instante, y volver a imaginarte los momentos del ayer. Y no podré olvidar las tardes del domingo, escuchando aquellos discos que no dejan de sonar. La, 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 la. Yo sé que me vas a catar, la, 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 la. de tu reino puedo escapar porque en el fondo quiero estar te quiero yo te quiero y eso yo te quiero se me llenan de nostalgia los sonidos pretendiendo devolverme juventud y sintiendo aquellos besos atrevidos que robábamos bailando a media luz me gusta recordar el último guasteque que entre sombras se me pierde y así déjale sonar es lo you need baby and pray 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 for your love es lo you need baby and pray 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 for your love volveré a cantar las viejas melodías volverán aquellos días cuando comenzaba más quiero recordar el último guasteque entre sombras se me pierde se me pierde y así deja de sonar quiero recordar el último guasteque que entre sombras se me pierde y así deja de sonar quiero recordar el último guasteque siempre sombras se me pierde y así deja de sonar lo que sea se me pierde se me pierde y así deja de sonar